Creo que ya se va, a ver, ya, ya se viene, ya se viene, ya se viene, ok, perfecto Vente, pues, vente, si me matas, me voy a, me voy a, me voy a desinstalar el Minecraft, eh Me voy a desinstalar el mugre Minecraft, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos en el servidor, estamos de vuelta en el servidor de Hypixel Estamos, pero ahora nos encontramos con el rango youtuber Tengo aquí el mousecam, ya que en el anterior video enseñé como es que yo hago hitterclick Y mis técnicas o mis consejos hacia ustedes, así que si quieren ver ese video Lo pueden ver dándole hacia atrás, o sea, viendo mi canal y viendo el último video que subí Pero nada, vamos a jugar unas partidas de Skywars Y también quiero decirles que ya me dieron el rango youtuber Ya lo dije, pero pues es que No sé, les voy a platicar todo lo que tuve que pasar para que me dieran el rango youtuber Aquí en Hypixel Y pues nada, vamos a comenzar con las primeras partidas que hoy vamos a probar Vamos a probar los nuevos mapas que Hypixel está un poco loco O sea, metió otros mapas aparte de la actualización de antes Y pues está bastante cool, ¿sabes? Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en la primera partida Estamos en este mapa, o sea, aquí en Hypixel acostumbran No poner el nombre del mapa cuando va a empezar O sea, aquí de arriba al lado dice Jugadores, comenzamos en servidor Pero no dice el nombre del mapa Así que ahorita cuando empiece la partida Quiero que vean el mapa desde arriba, ¿ven? O sea, es que empieza bien rápido Bueno, el mapa se llama Juguet Este mapa está chido, o sea, son de las nuevas actualizaciones que metieron Y bueno chicos, lo que les quería platicar en este video Era referente al rango youtuber que ya tengo en este servidor Ah, como que chido, ya tienes rango youtuber Y pues sí, o sea, está chido, ¿sabes? Yo hace mucho tiempo, aquí en Hypixel Piden una media de 30 mil suscriptores Más o menos, para tener el rango youtuber Si nada más subes Minecraft O sea, si subes otro tipo de cosas Y hay veces que subes Minecraft Pues ahí te piden 100 mil suscriptores, algo así Pero bueno, déjenme primero matar a este vato de aquí Que se cree muy pro y todo el pedo ¿Qué? ¿Te vas a venir o voy a por ti? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, lo que les quería decir Es que, o sea, neta Me meto mucho en la partida Que no sé ni qué pedo Yo pedí el rango youtuber justamente cuando había llegado Eres de los típicos que no les gusta que vaya a su isla Pero tú no vienes para mí, ¿verdad? Eres de los tipiquísimos esos Bueno, creo que ya se va A ver, ya, ya se viene, ya se viene, ya se viene Perfecto Vente, pues, vente Si me matas, me voy a, me voy a desinstalar el Minecraft Me voy a desinstalar el mugre Minecraft A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Este no es el Minecraft Este es Minecraft Windows 10 ¿Cómo se desinstalar el Minecraft? ¿Cómo se desinstalar el Minecraft? Más Eh, abrir ubicación del archivo Eh, borrar Así Ya borré Minecraft Ahora que voy a subir Ahora que subo Fortnite Ah, ¿a quién me parezco? ¿a quién me parezco? Eh, no se crean Minecraft No me digas que sí lo borré No me digas que soy tan subnormal De haber borrado ese juego No me digas que soy tan especial Que borré El juego O sea, nada más me sale este Me Carpeta Minecraft Texture Packs Eh, no Yo quiero Oh, oh Tenemos un problema, chicos Eh Bueno, haré un pequeño corte En lo que me instaló otra vez El Minecraft Madre mía Y bueno, chicos Ya estamos de vuelta La siguiente partida Ya volví a instalar el juego Literalmente Lo busqué Y lo busqué Pero no encontré la manera de abrirlo Solamente estaba el Windows 10 Entonces Tuve que ir a Mojang Y descargarme El mugre launcher Parece ser que Todas mis configuraciones Se quedaron guardadas Porque nada más borré el launch Pero bueno Como eres muy tonto Sí, lo sé Gracias por recordármelo Eh Creo que eso que acabo de hacer Se merece una suscripción Y un like Así nomás como duda Así como Como recordatorio, ¿no? Y bueno, chicos Eh Lo que les decía Yo pedí el rango Cuando llegué justamente A los 30.000 suscriptores Porque me hacía ilusión Tener rango en un servidor Tan grande como este Después me dijeron O sea, cuando después me contestaron Ese correo Y me dijeron Eh Tu propuesta Ha sido denegada Y yo No manches, ¿neta? Y no leí lo demás Que me había dicho O sea, yo nomás leí Que había sido denegada Y dije No, pues ya Ni modo, ya Veré otro vez Otro Otro Cuando tenga más suscriptores O así Gracias por lanzarme Una poción de velocidad Muchas gracias El pobre vato No sabía ni qué hacía Eh O sea, literalmente Me dijeron eso Y yo dije No, pues ni modo Ala, ala Me asustan, men Me asustó El, el, el Sondubish No me No le Mataste A mi zombie Mataste A mi O sea Se va a repetir La mugre historia Del típico campero Que está Campeándola Bueno, hombre Sí, verdad ¿Qué más va a hacer? ¿Qué más va a hacer? Ok, ok Vamos a Vamos a ir a por él A ver si este vato Si viene a por mí O a ver si A ver si se le quita la pena Al pobre A ver Te vas a Te vas Hijo de tu madre Ah Ok, me voy a quedar En el medio Aunque no tengo vida O sea, se va a repetir Lo mismo de antes Se va a súper repetir ¿Saben? Ok, se va No, se me viene otro ¿Te vienes para allá? ¿Te vienes para allá? ¿Y tú también? Órale Ala, sí le di Bueno, ya se está empaleando Lol, le di a uno A ver Se puso una poción Toma ¿Cuánta vida tendrá? ¿Cuánta vida tiene? A ver, espérate Creo que tiene poquita vida A ver, espérate Tengo Espérate Me está apuntando segurísimo ¿Sabes? A ver Me está apuntando segurísimo Es que neta O sea, hay jugadores así No me lo puedo creer O sea, mira, mira, mira ¿Cómo camina hacia el lateral Para dispararme? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, men? Así como Hijo de tu madre Me estás enojando mucho Y te voy a reventar la vida En cinco pedazos Hijo de tu madre A ver Qué bien se siente matar a alguien así Neta O sea, me siento liberado ¿Sabes? Y luego viene el típico de turno A cagarme el show ¿No? A ver Brincale, brincale Brincale, hombre Tú brincale Aquí, aquí Aquí hay fiesta ¿Sabes? Aquí hay fiesta, hombre Todos vengan a por mí Si quieren Pongo esto aquí Me pongo las bolitas de nieve Y ok ¿Dónde está? Está abajo, ¿no? Bro ¿Qué tienes? Pues mi simbio Vienes a hacer rapiño Es obvio que te voy a Spamear las flechas ¿No crees? O sea Es súper obvio Que te voy a spamear las flechas A ver Ok Eso te va a pasar, crack Eso te va a pasar Te vas a caer Al infinito Y más allá Sáltame O sea, quiero que me saltes Quiero que me saltes O sea, sí Ya, vente Vente Ya no te voy a spamear flechas Ni nada Vente Vente Déjate caer O sea, déjate caer Que estoy Estoy caliente Estoy súper caliente Ah, mira Va a aprovechar y se va a venir Ya sabía Ya sabía, men Ya sabía Si te mato Neta Eres la peor persona del planeta ¿Eh? GG 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 Y bueno, chicos Que no me cons... ¿Por qué me toco otra vez este mapa? No quiero este mapa Ya, ya Por favor Ya me han tocado como 20 veces este mapa Por favor Bye Ok, ok Al menos un mapa diferente Madre mía ¿Cuánto duré? En que me tocaron mapa bueno ¿Sabes? A ver cuánto tarda en llegar la gente Porque llevo 4 minutos grabando Ah, no Es que son 4 minutos Desde que borré el juego Soy especial, ¿verdad? Soy muy especial Así que nada, chicos Lo que les decía Es que me nadaron el rango Y yo no había leído La razón del por qué Porque me había dado flojera Leer el correo del completo Completo el correo What the fuck Completo el correo Qué pedo Q Y pues eso Entonces Ya después me volvieron las ganas De volver a hacer La solicitud Hace ya Bastante tiempo Lo mandé Y Lo mandé con un correo O sea, tengo como 4 correos yo Literal O sea, tengo un correo Que es mío El personal El que uso para Para cuando te lo piden En la escuela O así No te caes No te caes No te caes Uf, menos mal No seas tan tonto De caerte en una cosa Como así A ver, vamos a agarrar Todos los cofres O sea, yo no sé Cómo le hace el mugre Betillo Que puede jugar Tranquilamente Mientras Está contando Una historia O sea, yo no puedo Hacer eso Es como que Imposible para mi cuerpo ¿Sabes? A ver, aquí hay pelea Aquí hay pelea Aquí hay pelea Ropiña Ropiña Güey, güey ¿Quién? Mugre 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 Blaze que me pegó A ver, tú Es tú Blaze, ¿verdad? A ver, te voy a Te voy a partir la cara A ver, mugre Blaze ¿Qué te...? Ah, este es mi Blaze Soy especial Este es mi Blaze XD A ver, a ver, a ver Este vato que se muera Ok, tú Tú Espérate, ¿me vienen por atrás? No, ¿verdad? Ok Ok Le... Le... Mató a mi Blaze Mató a mi Blaze Ok Eso... Eso se considera como pecado ¿Sabías? Eso es un pecado A ver, ¿por qué? ¿Por qué pones lava? Ok Ahora sí Ahora sí Me denegaron la... La entrada Entonces volví a mandar otro correo Y me dijeron Te denegamos otra vez El rango Y ahora sí dije ¿Por qué? O sea ¿Por qué me denegan el rango? Teniendo aproximadamente ¿Cuántos suscriptores tenían aquel entonces? No me acuerdo muy bien Pero debe tener como unos ¿Qué será? Unos 50 mil más o menos Dije, ¿por qué me...? A ver, hijo de Tomás Vas a empezar Bueno A ver, ok, ok Te espero, te espero Vente, vente O sea, regenera la vida Y ya vente si quieres Tú regenera... Mira, ya se va a venir O sea, el vato no se va a venir ¿Vas a venirte o qué? Si no te vienes Es que me estreso Me estreso mucho Me estreso mucho con esta gente Bueno Y ahora sí leí el por qué Dije, ¿por qué ahora sí me denegan el rango? Si tengo 50 mil Y aparte nada más hubo Minecraft No es que como que Me pongo a jugar aquí Fortnite ¿Sabes? O sea, me deberían de haber dado el rango Entonces, ya leí bien el correo Y decía Es que tienes que mandar el correo Desde el correo que tienes En la sección de información De tu canal ¿Tú qué? ¿Eres suscriptor? No creo que eras suscriptor O sea, tienes un nombre súper Súper random ¿Sabes? Tienes un nombre ¡Hala! What the fuck! Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad ¡Hala! What the fuck! O ese vato tiene al noback Más grande de la historia O tenía una espada de empuje No tengo ni idea Así que nada chicos Los que... O sea, es que neta No puedo concentrarme a platicarles una historia Mientras estoy jugando No puedo Les voy a terminar de platicar toda la historia Eh... Lo que pasó es que Me denegaron el rango Porque no había mandado el correo Desde el correo Que tengo vinculado En mi canal Entonces Los de Hypixel No se podían asegurar Que era yo O sea Podía ser cualquier otra persona Que me haya pedido rango Entonces tenían que asegurarse Que era yo El que lo había pedido Así que ese fue el único problema Ya me dieron el rango O sea, me pudieron haber dado el rango Desde hace muchísimo tiempo Pero pues como casi no juego aquí Por eso no había pasado Últimamente me está jugando Me está gustando mucho jugar aquí Así que Próximamente tienen muchos videos aquí Así que ya metieron nuevos mapas Y de hecho me gustaron No jugamos todos Porque faltaron unos que otros Pero pues bueno Quedan para otros videos, ¿no? Así que nada chicos Si te gustó el video Y quieres más 2.0 Con el mousecam O con el keyboardcam O cualquier cosita Pues déjate un like Y tu comentario Y eso Con eso es suficiente Así que nada chicos Yo soy Cubo Gracias por ver Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Adiós Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!